Por suerte se vio que en otras carreras funcionaba este sistema y realmente arriesgarse a hacer cuatro carreras en el mismo día con una hora de diferencia, todo, generaba un estrés grande a la organización y cuidábamos un poco menos al corredor. Entonces se empezó a analizar desde el año pasado la posibilidad de hacer el sábado la carrera de 42 y 50, que es la más intensa. Entonces tenemos todo el equipo cuidando a ese grupo de gente y al día siguiente tenemos los 10 y 25, como siempre, en las vertientes y termina antes la carrera, la gente se puede viajar de nuevo a sus zonas. El sábado hay una novedad, que bueno, que los 48 y 50 salen de San Andrés de la Sierra, del predio nuevo Los Alerces, que es una belleza, que es nuestro nuevo auspiciante. Y salen de ahí, terminan en la ciudad. Así que el recorrido varió algunas cosas. Así que 41 y 50 terminan en la ciudad, en medio de la plaza. Así que nada, va a ser una fiesta todo el día. A ver, lo lindo son, bueno, hay varias cosas. Una que es un fin de semana largo, lo cual permite también que la gente se pueda venir a instalar, a ver, unos días antes, que pueda disfrutar de la comarca. Y después, digo, aquellos que son seguidores de este evento van a poder disfrutar de otro tipo de recorrido. Y aquellos que van a hacer el trazado por primera vez, bueno, van a conocer las bellezas que tenemos en la comarca. Sí, la verdad que, bueno, es un lugar soñado. Yo siempre digo que es mi lugar en el mundo. Gracias a Rubén Testa, que me invitó hace 11 años, que venga a conocer la comarca. Y bueno, el intendente y toda su gente de Deportes Turismo nos están dando un apoyo bárbaro. Bueno, somos parte, creo que ya, de la comarca, agradeciéndote a vos, que siempre nos das nuestro espacio. Así que no, recontentos. Yo creo que va a ser desde el viernes, que hacemos la entrega de kits en Los Alerces, hasta el domingo, que termina la carrera en Las Vertientes, una fiesta. Bueno, está bueno esto de lo que marcás, ¿no? Digamos, se ha entendido con el paso del tiempo, que más allá de ser un evento que es organizado por vos, lo que es FC Producciones. Creo que el contexto político fue entendiendo, y creo que los privados también, los prestadores turísticos, de que esto era una movida en la cual creo que seríamos beneficiados todos. Sí, por suerte, con el tiempo fuimos todos entendiéndolo, que está bueno el mix de lo privado con lo del gobierno, porque sin ellos no lo podríamos armar, sin la autorización. Y ahora tenemos hace tiempo el respaldo del tema de salud, de la gente de tránsito. Es como que es todo un mix. Armamos algo muy lindo con los privados, con los públicos, y genera, este año estamos esperando, casi 1.800 a 1.900 corredores, más los acompañantes, que ya reservaron sus lugares hace como dos, tres meses. Es así que la comarca tiene asegurado un fin de semana exitoso. Sé que todos los fines de semana largos se ponen buenos, pero bueno, estamos en un contexto que, si le podemos aplicar cosas de un valor agregado importante, genera algo muy bueno para el punto de lo que es Torkins. Bueno, vos decías, ya sos prácticamente parte de acá de la comarca, y de hecho nos has permitido a través de este tipo de eventos también trascender a un montón de otros lugares, porque bueno, Torkins, o en este caso, bueno, lo que es Las Vertientes, Villaventana, Sierra, mismo Torkins, Ciudad Cabecera, está trascendiendo las fronteras de aquí, de la comarca y de la provincia, porque vemos que realmente cada vez, cada año, vos le vas buscando la vuelta también para que el evento sea más entretenido, y esto nos permite llegar a distintos puntos del país. Mirá, la otra vez hicimos la lista, están viniendo de 25 lugares distintos, vienen casi 30 grupos de entrenamiento, es como que, bueno, la satisfacción, el tema de las redes, quién era, y el boca a boca, nosotros el otro día pusimos por qué vienen a la comarca, a la carrera nuestra, y realmente nos sorprendió la devolución de la gente, de lo que pasa en cada año, lo que tiene bueno es que hay gente que te corre los 10 kilómetros, al año siguiente los 25, al año siguiente los 42, y bueno, la frutillita es los 50, así que siempre, siempre para adelante, este año hicimos un montón de inversión, las medallas se mejoraron un montón, la bolsa del kit, los chicos van a tener dos distancias, una de tres y otra de un kilómetro, así que los chicos mayores de 10 a 16 o a 15, no sé bien exacto la edad, van a hacer un recorrido, una carrera de aventura de tres kilómetros, con dos cruces de río, de arroyos, así que estamos realmente muy contentos, y terminar en la plaza creo que va a ser lo más. Ahora, en tu caso Fer, como cabeza de grupo de lo que es el equipo de trabajo, me imagino que cada vez necesitas más acompañamiento, si bien tenés parte de la familia, y parte obviamente colaboradores, cada vez necesitas armar un equipo más grande de trabajo, porque bueno, la demanda hace de que esto sea así, y qué bueno que cada vez se complique, entre comillas, cada edición. Y sí, porque vos pensás que el sábado vamos a tener la carrera, algo muy fuerte, va a ser que casi las 1.500 personas que corren el domingo van a poder retirar el kit, tanto el viernes en San Andrés, como el día sábado en la plaza, así que la plaza va a tener un montón de personas, de personas consumiendo de propuestas, tenemos la entrega de premios de los 48 y 50, en el palco ese hermoso que tienen ahí para los eventos, va a haber música, vamos a tener un DJ para que entretenga a la gente todo el día, qué más, tenemos el desfile de los teams de entrenamiento, la charla técnica, y hasta las 9 de la noche, más o menos, va a haber buena música, entonces va a ser toda una fiesta en el centro de la ciudad, en el centro de Villa, así que nada, tenemos que tener mucha gente trabajando ese día, tanto en la carrera, como en la entrega de kits, y el domingo, la fiesta, con la cantidad de gente que corre en los 25 y 10, que es mucha, y los chiquitos. Bueno, hoy decías esto de los desafíos, digo, los desafíos personales que hay, de hecho, lo estamos viviendo nosotros acá en la comarca, cómo ha crecido la actividad del running, y mucho tiene que ver también el evento que vos organizás hace ya más de una década, y digo, acá en Torgin, por ejemplo, y en la comarca, se está dando que muchos atletas van por ese desafío personal, ya han pasado de los 10, ya han pasado por los 25 acá, y ahora van en busca de los 42, creo que esto está muy bueno, y aparte vemos en cada competencia que cada uno va corriendo por lo suyo, ¿no? Alguno va buscando la mejor selfie arriba de un cerro, otro va en busca de mejorar los tiempos, otro va en busca de podio, bueno, esto es lo bueno que tiene el running. Sí, la verdad que no para, igual nuestros desafíos personales son cada vez más grandes, yo tengo la suerte de trabajar con mis tres hijos, amigos de mis hijos, amigos míos, es como que cada vez la satisfacción de terminar cada domingo de estas carreras nos llena muchísimo, uno de los chicos que trabaja con nosotros, que le decimos gorrión, un día en la comida previa, el sábado, antes de la carrera, nos hace un comentario y nos quedamos todos serios mirándolo, que no lo podíamos creer que es real, él dice, chicos, saben que estamos trabajando para 1.300 personas para que sean felices, y la verdad que sí, nuestro objetivo principal es que la gente esté contenta, que la pasen bien, y obviamente volver al año siguiente con la frente bien en alto de que logramos el objetivo. Ahora, Fer, todavía no pasó la maratón de montaña de este fin de semana, pero ya te estoy preguntando de la otra fecha, esta doble jornada también que involucra a San Dungará y cierra la ventana, ¿eso ya está también ya agendado, ya se está promocionando? Eso ya abrió la inscripción, es el 28 y 29 de octubre, o si no es el 27 y 28, tiene algo muy importante, que la carrera se llama El Desafío Columbia, es uno de los sponsors más grandes que hay en carreras de aventura, y este año lo tenemos con nosotros, que genera una mejor premiación, una imagen, todos los corredores van a tener descuentos, ya sea por internet o por yendo a los locales de Columbia, es como que el perfil creció muchísimo, y nada, seguimos por muchos más desafíos, y este es el Desafío Columbia, que nos va a llenar el espíritu también como el M42. Fer, te queremos agradecer, obviamente el contacto como siempre, un placer charlar con vos, nos pone contentos realmente que esto cada vez vaya creciendo más y más, son esos problemas saludables que tiene este tipo de evento, que como decíamos hoy en el transcurso de la nota, acá salimos ganando todos realmente, por la inversión que haces, y también a nosotros nos sirve como, más allá del acompañamiento que decíamos, de lo privado y del Estado también, nos permite a nosotros trascender como comarca serrana, así que bueno, gracias, y lo mejor para lo que viene ahora para este fin de semana. Bueno, buenísimo, vos siempre fuiste uno de los que entendió lo que significa esto, siempre lo hablamos con distintas personas que están llegadas, a llegar a nosotros, que bueno, que a veces cuesta entender lo que significa esto, que es un beneficio obvio para todos, así que desde ya te sigo agradeciendo, y nos vemos, espero que puedas venir el fin de semana y disfrutar el viernes, vamos a tener un lugarcito especial para la prensa, así que si en algún momento del viernes te podés acercar a los alerces, te esperamos.